En la conferencia de autoridades en Missouri, hablaban sobre este caso de Michael Brown y también advertían a la población cuáles serían las consecuencias de algunas violentas manifestaciones en la calle y avanzamos con ese tema. De los más de 100 días de manifestaciones, estas fueron las dos noches previas a la decisión del gran jurado. Piden justicia sin ejercer la violencia, contradicen así las predicciones de los medios de comunicación mayoritarios y de las fuerzas de seguridad. Nosotros no somos gente violenta, los medios de comunicación quieren hacer pensar que somos así, pero no somos nada parecido a lo que dicen. Si tú miras el barrio, nos preocupamos por nuestra comunidad, no somos ninguno salvajes haciendo el mal. Se declaró el estado de emergencia, activada está la Guardia Nacional. Más de 175 mil dólares gastaron en armamento antidisturbios. Como se ve, no lo necesitaron, pero lo usaron. Violencia es lo último que se nos ha ocurrido ejercer. Son más de 100 días de únicamente protestas pacíficas. Si alguien ha sido violento, esas son las fuerzas de seguridad. La lluvia y las heladas tampoco los alejaron de las calles. Claman llevar a los tribunales al oficial que ultimó a Michael Brown. Buscan llamar la atención por todas las muertes impunes. En un país donde cada 28 horas un afrodescendiente pierde la vida a manos de un policía. Estoy aquí luchando porque no hay otro sitio mejor donde estar. Este país y este mundo es un desastre. Matan a personas afrodescendientes de manera sistemática. Conscientes de las deficiencias del sistema jurídico de los Estados Unidos, prevén un veredicto opuesto a lo que consideran correcto. Aún así, no se amilanan. Creo que todos más o menos están viendo que no va a ser una imputación. Y si se le imputan cargos, estos serán civiles y muy leves. Están viviendo un momento histórico. Y aunque la voluntad del pueblo sea doblegada, las movilizaciones en el estado de Missouri sientan un precedente en las luchas contra la brutalidad policial y el racismo en los Estados Unidos. Y hasta ahora queremos...